Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Radio Claret Digital. Les cuento que estamos de camino a la Villa de los Santos. Estamos en Chitré, su servidor, el padre Freddy Ramírez, y su amigo también y servidor, Jesús J.C. Espero que nos acompañen durante estos dos días. Estaremos haciendo un reportaje especial desde la Villa de los Santos, recogiendo un poquito de los detalles de la organización de la solemnidad del Corpus Christi, que como ustedes saben se organiza de una forma muy especial por allá, Jesús. Sí, claro que sí, con mucha arte, o sea, no podemos olvidar la parte religiosa, pero sobre todo la cultura que se desrocha en estos días, acá donde vamos a ver disfraces, bailes y todo se une, como siempre lo que promuevo yo, ¿no? La iglesia con el arte, que siempre va de la mano, pues vamos a ver una muestra de lo que es la espiritualidad en conjunto con las tradiciones y todos estos bailes que año tras año han pasado de generación en generación para celebrar el Corpus Christi, y sobre todo en esta región de Azuero. Bueno, y esperamos que esta noche ustedes estén atentos a su YouTube, porque a las 9 de la noche estaremos pasándole la primera entrega, Jesús. Claro, de los pormenores, de los preparativos, porque estos no duermen, hoy no duermen para tener todo listo para el día de mañana. Bueno, danzas, alfombras, oración, creo que todo eso está unido, ¿verdad?, para dar el culto debido al Santísimo Sacramento, que lo vamos a celebrar con mucha alegría, y Radio Clare estará presente. Así que, muchas bendiciones, y sigan en sintonía a Red Radio Clare Digital Televisión. Hasta luego.